Cierra los ojos, mírame una vez que los abras Y mírame muy tiernamente, yo necesito tu ternura Yo necesito la locura de amarte Mírame con esos ojos brillantes que a veces me sorprenden Y me dejan perplejo, y me dejan, como no puedes imaginar Completamente sumido en un sueño Mírame, cómo sabes mirarme, cómo sabes tratarme Cómo sabes conocerme, cómo sabes que yo soy feliz Mírame, y no dejes de hacerlo Nunca, nunca, nunca Mírame, y no dejes de hacerlo Mírame, no bajes la mirada nunca porque la tuya es altiva Es bonita, es hermosa, tienes una mirada encantadora Mírame, y con ella me conquistaste Y con ella me llevaste al nido que tenemos hoy Mírame con esos ojos tan bellos Con esos ojos expresivos que dicen tantas cosas sin hablar nada Eres, eres, eres el sueño de mi vida Y yo sé, que no hay un motivo para, para perderme Y marcharme de ti Yo te quiero tanto Que la única forma que tengo de decirlo es esta Cierra los ojos Mírame, una vez que lo sabrás Y mírame muy tiernamente Yo necesito tu ternura Yo necesito La locura de amarte